Pero hay que salvarlo y pronto porque ya mucha gente se pregunta ¿cuándo es que comienza el torneo Apertura? Hace apenas unos días estábamos hablando que se cancelaba el torneo Clausura, pero la gente se pregunta ¿cuándo regresa el fútbol a México? Y hoy justamente habló el subsecretario de Salud. Vamos a ver qué dijo. En el contexto de lo que acaba de explicar el doctor Alomía, en este momento si hay semáforo rojo no podría haber en modo alguno juegos a puertas abiertas, no podrían tener público. Y lo más probable es que sería un esquema como ha ocurrido en ligas de fútbol y otras ligas deportivas en otras partes del mundo que empiezan con un escenario a puertas cerradas. El riesgo es menor, dado que aunque hay interacción entre los jugadores, es una interacción menos densa lo que puede ocurrir con el público. Ahí estaba lo que decía Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Salud, pero ayer lo estábamos platicando, Ana. Toluca reportó siete casos positivos de coronavirus y algunos otros equipos también. Y ya estamos hablando de que en un mes se podrían estar enfrentando, o sea que no se ha erradicado dentro de los clubes de la primera división el riesgo de contagio. Habrá equipos que sí, pero hay otros equipos que están contagiados un montón de personas. Entonces, es lo que yo no entiendo. El semáforo está en rojo, la Ciudad de México y en algunas partes de la República Mexicana todavía está muy alto el índice de contagio, pero el fútbol va a comenzar, pase lo que pase, porque ya sabemos que en México urge que se empiece a rodar el balón por muchos intereses económicos. Exactamente, y lo triste es que el subsecretario de Salud precisamente la semana pasada estaba diciendo hasta que no esté el semáforo en verde o amarillo no se juega, punto. Y ahora ya cambió su discurso apenas que unos días después diciendo aunque esté en rojo probablemente va a haber fútbol aunque sea a puerta cerrada. Pero yo digo, ¿cómo vas a tener a los jugadores cuando los de Santos, que eran 12 de 22 jugadores, estaban infectados del virus? Estaban los de los que ayer mencionábamos, 7 de las 70 pruebas que hizo del Toluca. Los de León también, o sea, hay demasiado. Yo creo que el 17 de julio es ser como muy ambiciosos, pero ojalá que todo vaya avanzando. Obviamente, esto hay que esperar a la asamblea de dueños que va a ser supuestamente el próximo miércoles. Oye, entonces sí, la verdad que vamos a estar esperando las noticias que vengan de México y por supuesto nos morimos de ganas de que también ya rode el balón allá. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.